No, mano, no, mano, que rojo Yo te dije que rojo Ay, marico Esto no da miedo, mano No, 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 no ¿Por qué me monté? Vamos a jugar Marito, te odio, gracias Ay, maldita sea Ay, maldita sea ¡Muevo, juero! ¡No, marico! Ay, mamacue ¡Muevo! No, marico Ahí, chamo, marico ¡No, que me bote! Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajajaj Ay mordito loco chavo Nah hueheaded No marico, no marico... ¡Maldito ese de chamah! Nahürak Nah Lewis! No pasó nada No pasó nada No pasó nada No sentí que era muy suave No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!